¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos a un nuevo capítulo de... A rodar la vida en Motorhome Mi nombre es Santiago El mío es Paola Y en este canal te vamos a mostrar todo lo que es la camperización de un colectivo Mercedes-Benz 1114 que nosotros le hemos dado en llamar... La 22 Y con el cual vamos a ir a recorrer todo el mundo, si vio y la vida Y el otro planeta, la gente que piensa, el otro planeta, el mío, gente, el mío Las valijas están listas y mi corazón palpita A rodar la vida en Motorhome Les queríamos contar de que hemos hecho un análisis En el cual vemos que las visualizaciones de los videos O de nuestro canal La mayoría de las visualizaciones son de gente que no está suscribida, dijo el bruto En realidad es suscripta, pero nosotros hablamos así No están suscritos Así que por favor, si estás viendo este video, si te gusta Dale like Apreta la campanita, suscribite Seguinos en nuestras otras redes que son... Instagram, Facebook, TikTok Déjanos tus comentarios Comentarios buenos, comentarios malos, también lo puedes hacer Por ahí les dejo también el número de teléfono de Whatsapp Si nos quieren hacer alguna consulta al respecto de la camperización O si nos quieren hacer alguna consulta o decirnos algo o echarnos a algún lado También lo pueden hacer Estamos abiertos a todo tipo de comentarios Hay devolución Exactamente Bueno, les contamos que en este video te vamos a mostrar Qué hicimos No me acuerdo Ah, ya me acordé que era lo que hicimos Bueno, reformé el tablero Que no... Tenía un tablero de instrumental Que estaba todo deteriorado Le hice unos arreglos Y... Bueno, terminamos de conectar la parte eléctrica De lo que es la parte automotriz Y bueno, quedó de esta manera ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vemos en el próximo video. Mientras ustedes están viendo este video, yo estuve viajando, ya estoy de vuelta. Y si, está acá. Bueno, pero vamos a hacer bitácora de viaje porque estuvo bueno. Bueno, fue un express necesario para, bueno, para mí levantarme de invierno es muy difícil. Bueno, un montón de cosas. Y tuve que saltear para llegar ahí y pasar cuatro días. Intenté, lo puse todo y todo en mí. Hice lo mejor que pude. Y volví porque ya no aguantaba más. Pero tal vez no lo sé en mes antes que me vaya a buscar. Volviste porque me extrañabas. Sí. Sí. Y bueno, eso viene en el próximo programa. En el próximo capítulo les vamos a mostrar entonces un pequeño viajecito a la ciudad de Córdoba. Porque muchos dicen, oh, pero no me mostraste la sierra, el camino, ¿cómo se llama? El camino de la cumbres. La cumbrecita. La cumbrecita y todo eso. No, esto es Córdoba capital. ¿Capital de qué? Del cuartete. Y del perne. Este, bueno, así que eso le vamos a mostrar en el próximo capítulo que lo vamos a hacer entre semana. Así que no te lo pierdas. Eh, bueno, la otra parte de la camperización que le vamos a... Es muy posible que el próximo capítulo... Ojo con lo que va a decir. No estemos aquí. ¿Tal qué? ¿Dónde vamos a ir? Acá. Ah, lo vamos a hacer desde los estudios de la 22 Inc. Bueno, eh, lo otro que le íbamos a mostrar es que hicimos, pusimos las cortinas en todas las ventanas. Hice los soportecitos porque los que te venden me parecían que eran medio, no ordinarios, sino endebles. Ay, me costó decir esa palabra. Ahora, medio endebles, entonces hice unos soportes para los... para las cortinas. Eh, bueno, que lo van a ver ahora. Y, eh, quedó de esta manera. No, 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 no. Chau. Chau. Gracias por ver el video 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 No hagas eso porque estoy fumando Y yo me traigo el humo, ¿me entiendes? Porque si yo lo tiro... ¡Hola amigos de YouTube! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!